Que loca, que loca con que sopa En la habitación musica Ella lo que quiere es un plátano, 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 plátano Come su plato como no, plátano, plátano, plátano Ella lo que quiere es un plato como no, plátano, plátano, plátano Ella lo que quiere es un plato como no, plátano, plátano, plátano Ella lo que quiere es un plato fuerte, el panameño de la city con un flow de tierra Solo ella me llama cuando quiere meter Yo así le meto, mami, sabes que lo que En Chiriquí tengo una canción boquete Si hay tranque, mami, no le importe Ella quiere viajar, bueno, ya te coroné Y la grande, ay, me temo como él Suéltalo, mami, que lo quiera Mírale ese flow panameña Suéltalo, mami, que lo quiera Mírale ese flow panameña Traerlo pa' atrás, sacatera Móntate en Panamera Traerlo pa' atrás, sacatera Móntate en Panamera Ella lo que quiere, un plátano Plátano, plátano, plátano Come su plato, cúmelo Plátano, plátano, plátano Ella lo que quiere, un plátano Plátano, plátano, plátano Come su plato, cúmelo Plátano, plátano, plátano Con los plátanos verdes tú puedes hacer muchas cosas Lo fríe y le echa cebolla Un huevo con sazón goya Pero ya tu mente ya tengo otra cosa Le gustan los verdes y nunca más duro Ay, mamita, y si soy duro Los plátanos verdes como te gustan Y a los más duros los buscan con lupa Me dijeron que eso te asusta Ven y pele el plátano que te gusta Pélalo, pélalo, pélalo Pélalo, 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 pélalo Le gusta como los peles se vuelven locas Me miran mucho y se muerden la boca Con esa chapa me enjuago la boca Ven pa' acá que el plátano a ti te toca Es lo que quiero, plátano Plátano, plátano, plátano Come su plato, cómo no Plátano, plátano, plátano Cómo así lo que quiere un plátano Coger el plátano, plátano, plátano Come su plato, cómo no Plátano, plátano, plátano Pélalo, mami Pero tú quieres el plátano estero Cómo así Ella no quiere un plátano maduro, eh Ella quiere un plátano verde Dale pa' acá No hay nada bacana Diga acelerado, we don't know La familia y Barbercho Eddie Domínguez Ey, nos fuimos Jake Rios Ya tú sabes Eddie V en la casa Panamá en la casa RD en la casa Plátano El Druk en la casa Alex Vlogstudio Que lo que ¡Gracias!